Hola, bienvenidos a Historia con Jorge. Hoy vamos a tratar en un nuevo episodio de Mujeres Notables la vida y obra de una mujer que vivió en la Edad Media y se desempeñó como médica ginecóloga. Trótula de Salerno, más conocida también como trótula de Ruggiero. Trótula de Salerno, más conocida también como en Italia aproximadamente hacia finales del siglo XI y vivió hasta el siglo XII. De una familia acomodada y adinerada, logró obtener una educación muy especial en una época en la cual el conocimiento y el saber para las mujeres solamente podía tenerse mediante las órdenes religiosas en las abadías o en los monasterios, que era donde estaba concentrado la mayoría de los textos, de los manuscritos, de los códices de la época. En Salerno se fundó a finales del siglo IX la Escuela Médica de Salerno, que con el tiempo llegó a ser la escuela de medicina más famosa de Europa. Esta fue la primera escuela laica donde admitieron como estudiantes a mujeres y se destacaron muchísimas, entre ellas Trótula y otras como Costanza, como una judía llamada Rebeca y muchas más. Entonces, la escuela de Salerno, dicen que fue fundada por cuatro médicos, un judío, un médico árabe, un médico latino y un médico griego. Eso ayudó a que existiera una fusión de conocimientos, tanto de las prácticas y de los saberes médicos, de los judíos, de los árabes y también de la medicina que se estaba desarrollando en esa época en los principales territorios orientales, especialmente Persia y Arabia. Allí, en la escuela de medicina, también estudió el esposo de Trótula y sus dos hijos. Ellos fueron profesores, lo mismo que Trótula, cuando terminó sus estudios, se empezó a desempeñar como docente universitario. La escuela de medicina de Salerno fue muy prestigiosa, como ya lo dije, y tenía un currículum, mejor, un pensum universitario demasiado exigente. Duraba ocho años la carrera de medicina. Los tres primeros años eran dedicados a la filosofía, especialmente haciendo énfasis en la lógica de Aristóteles. Los cinco años siguientes eran dedicados al estudio de la medicina, de la cirugía y de la anatomía. Y, al culminar estos estudios, entonces, tenían un año de práctica bajo la supervisión de uno de los maestros de la escuela. Trótula fue una alumna muy destacada, brillante para la época, tenía una gran inteligencia y siempre fue muy estimada por parte de sus profesores. Cuando se le dio una cátedra, ella comenzó a investigar y fue así como logró escribir tres grandes libros. Uno se llama La Trótula Mayor, que trata sobre las enfermedades de las mujeres. Los otros dos textos están recopilados en lo que se denomina La Trótula Menor. Uno está dedicado a la higiene, dedicado a la profilaxis y dedicado a la sepsia. Este libro se llama Ornotu Mulierum. Y el otro, que está dedicado ya al tratamiento de las enfermedades de las mujeres, se denomina Decuris Mulierum. Fue la primera ginecóloga graduada en una escuela de medicina en Europa. En la Edad Media, en la que podemos llamar finales de la Alta Edad Media. Sin embargo, en Europa habían existido otras dos ginecólogas de gran importancia en tiempos más antiguos. Una fue Metrodora, una griega que más o menos vivió hacia el año 200 después de Cristo y que también tuvo algunas prácticas sobre obstetricia y sobre ginecología. Y la otra fue Agnóside, que era una griega nacida en Egipto, cuando Egipto era colonia o dependía de Grecia. Y ella logró estudiar en la escuela de Alejandría, que era la escuela de medicina más importante en esa época. Ella vivió más o menos en el siglo IV a.C. y fue una destacada médica que se dedicó más que todo a la obstetricia, a la atención de los partos. Pero como eso no estaba permitido por parte de las mujeres, solamente en cuanto a la atención de las comadronas y alguna atención a las parturientas, era lo que se facilitaba. Pero ya la práctica médica como tal y la terapéutica y posteriormente los cuidados postnatales y los cuidados de los bebés no se les permitía a las mujeres, solamente a los hombres. Entonces, esta Agnóside tuvo que disfrazarse de hombre hasta que un día que fue acusada por supuestamente una mala práctica de su actividad profesional, estando en el auditorio, en el tribunal mejor, donde estaba siendo juzgada, tuvo que desnudarse. Por eso la llamaban la ginecóloga rebelde y al mostrar sus partes íntimas, los magistrados se dieron cuenta que era una mujer y no un hombre. Eso le salvó de ser ejecutada. Sin embargo, no la salvaba de recibir un castigo por haber transgredido la norma en la cual no se permitía la atención de la medicina y el desempeño por parte de mujeres. Entonces, ellas antecedieron a Trótula en cuanto al ejercicio de la medicina. Ya en la época de Trótula sí estaba permitido ese ejercicio y sobre todo con la Escuela de Salerno, que fue la primera escuela laica y que favoreció muchísimo estas prácticas. Allí, entonces, Trótula aprendió cirugía, aprendió oftalmología, ginecología, obstetricia, supo sobre las enfermedades de la piel, sobre cuestiones referentes a las técnicas quirúrgicas, principalmente. En sus textos ella habla sobre las prácticas, no solo de la medicina clínica, sino también sobre la cirugía. Es muy innovadora, habla de técnicas quirúrgicas. Habla también sobre lo que es la dietética y la nutrición, que era pues algo nuevo en la época y principalmente da muchos consejos a las mujeres en el sentido de que deben cuidarse con una dieta equilibrada, con un ejercicio de rutinas casi diario, cuidados del cabello, blanqueamiento dental, utilizando corteza de nogal. Y también habla sobre el cuidado de la piel para evitar afecciones. Estábamos en la época que se llama el oscurantismo y allí durante esos tiempos todavía se creía en mucha parte de la población que era bastante ignorante porque, como dije hace un momento, el saber estaba prácticamente en los monasterios, en las abadías y era casi un monopolio escolástico. Entonces, en esa época se creía que las enfermedades tenían unos orígenes más bien esotéricos, por decirlo de cierta forma, y la forma de solucionarlas era por medio de magia, por medio de sortilegios, por medio de pócimas y este pensamiento fantasioso y mágico imperaba en el momento. Entonces, Trótula, cuando comenzó con bastante rigor científico y con mucha realidad a exponer sus ideas, pues fue duramente criticada. ¿Qué ideas principales fueron las de Trótula? Trótula, ella hablaba mucho sobre la fertilidad. Ella insistía en que los problemas de infertilidad no eran solamente dolencias femeninas, sino que también había factores masculinos que llevaban a ello y que por lo tanto debían diagnosticarse y debían tratarse. Entonces, empezó a hablar también sobre las enfermedades dermatológicas. Incluso, se dice que utilizó cremas que ella misma fabricaba y ungüentos para ayudar en esta curación. Bueno, conoció herbolarios y conoció unos textos en los cuales se hablaba sobre sustancias curativas. En lo relacionado con los partos, ella insistía mucho en que el dolor que se presentaba en el trabajo de parto y en el parto mismo era demasiado intenso y por lo tanto recomendó el uso de opiáceos para atenuar ese dolor a las parturientas. También habló sobre los cuidados en el momento del nacimiento y dijo que había que proteger la zona muscular conocida como periné para evitar desgarros musculares y posteriormente infecciones que eran muy normales en esa época. Las mujeres morían muchísimo a causa de fiebres puerperales. También habló sobre un procedimiento quirúrgico obstétrico que es la episiotomía, que es un corte que se hace, una incisión que se hace en la zona muscular para ampliar el canal del parto y facilitar el nacimiento del feto. Todo esto llevó a que con el tiempo muchos críticos llegaran a decir que eso no era posible. Tanto conocimiento, tanta inteligencia y sobre todo tantas ideas innovadoras en una mujer. Dijeron que Trótula no existía y que seguramente esto era obra de un médico, no de una mujer. Sin embargo, con el tiempo se le reconoció y ha habido revisiones médicas e históricas y en efecto, Trótula sí vivió en la época que estamos comentando. El conocimiento, como decía, en la escuela de Salerno fue muy bueno y llegaron muchos médicos y otros que se formaron ahí fueron muy destacados y allí la biblioteca que tenían tenía obras de los médicos antiguos, de los más prestigiosos y eso contribuyó a dar ese prestigio tan importante a la escuela de Salerno. Existió un médico árabe que había nacido en Cartago cuando Cartago todavía pertenecía a los árabes y él emigró a Sicilia y ahí pasó a Salerno, llegó a la universidad y empezó a ser docente. Aplicó los estudios que había desarrollado inicialmente en la famosa Casa de la Sabiduría en Bagdad. Recordemos que ese fue un centro, una biblioteca muy grande, un centro cultural de mucha importancia y sobre todo también de enseñanza de diferentes áreas del saber y hacían énfasis en traducciones de las obras a diferentes idiomas. La Casa de la Sabiduría en Bagdad durante la época de la dinastía Abbasí fue fundada por uno de los califas más célebres de todas las épocas que es Harun al-Rachid que se inmortalizó en los cuentos de las mil y una noches que todos conocemos. Este médico que habló, Constantino el Africano, fue profesor de nuestra médica ginecóloga y él había hecho muchas traducciones. Tradujo los aforismos de Hipócrates, el Corpus Galenicum de Galeno, ese gran médico de Pérgamo y que es la referencia para nombrar actualmente a todos los médicos, los galenos. También unas traducciones de Dioscórides que era médico y que era, había escrito un libro, una farmacopea que después fue la base de toda la farmacología en la Edad Media. También tradujo el famoso canon de la medicina del Gran Avicena y, entre otros, hizo traducciones de un médico que había nacido cerca de Córdoba llamado Abucasis, que es conocido como el padre de la cirugía moderna. De manera que era muchísimo el bagaje intelectual médico en la escuela de Salerno. Eso, pues, llevó a que los egresados fueran valorados como los mejores médicos de Europa. Trótula dedicó su vida a la enseñanza, al estudio, la investigación y la enseñanza. Ella seguía fielmente a Hipócrates y era una mujer muy honesta, muy humana. En una época en que la medicina estaba deshumanizada prácticamente y que había prácticas casi, que podemos decir que crueles. Entonces, ella atendía muy calidamente a sus pacientes y decía que el paciente debía ser atendido con ética porque había que proporcionarle el mejor de los bienestares. Y con relación a Galeno, que fue otro de sus adalides, manifestaba que había que tener un rigor científico tanto en el estudio como en la investigación de la ciencia médica. Ella muere más o menos a los 87 años de edad y su obra es muy, muy, muy representativa y comienza a difundirse a partir de 1554 cuando ya existe la imprenta de Gutenberg y entonces permite que esto llegue a todos los rincones de Europa y de Asia. Fue una mujer intelectual, una mujer que dejó muy en alto los valores de la mujer, de una inteligencia sobresaliente y de una gran cultura también porque era humanística y conocía también varias lenguas como el latín, el griego, el árabe. Entonces, es una mujer que definitivamente es digna de ser presentada en este espacio de mujeres notables. Esperamos vernos en otra oportunidad para un nuevo episodio de Otra Mujer Famosa y Destacada. Hasta pronto.